La actual campaña de frío, iniciada hace dos meses, cuenta con la preparación de alrededor de 400 hectáreas para plantar papas. Al decir de Rolando Pérez Ramos, director general de la entidad Abrehuense, se han buscado variantes con el apoyo de diferentes organismos. Los equipamientos nosotros no estamos muy holgados de ellos, pero con los que tenemos estamos enfrentando la campaña. Estamos con todas las limitaciones que sabemos de recursos que tiene el país, pero no debemos tener dificultad para que se cumpla. Y es fertilizante, es un tema muy complejo en el país, un tema de financiamiento del país. Ahora con la cooperación del Ministerio de Agricultura se nos facilitó un poco. Tenemos que seguir potenciando los abonos volcánicos. Si las condiciones climáticas lo permiten, en el mayor polo productivo cienfueguero se calcula sobrepasar las 8.000 toneladas del tubérculo. En la segunda quincena de noviembre los campos deben estar recibiendo las semillas de la papa importada, siembra programada para culminar el 31 de diciembre. A pesar de las limitaciones de insumos y otros recursos, se manifestó la seguridad de avanzar en las 5.700 hectáreas previstas para la siembra y cosecha de cultivos varios. Continuamos ampliando los cuatro cultivos básicos, uno es el plátano, la yuca, el boniato y la malanga. Es decir, que nuestro territorio, con el compromiso que tiene con los abregüenses, con la cabecera provincial, y somos municipios enviados a la capital de todos los cubanos, no tenemos que obligatoriamente crecer en área para poder cubrir las existencias de cultivos rústicos. En esta campaña de frío se potencia la producción de alimentos de ciclo corto con una amplia variedad de hortalizas, verduras y viandas, donde la papa resulta importante, con vistas a abastecer a la población en el último periodo del año. Alien Armas Enríquez, Notisur.